Una muy buena reunión de trabajo con distintas asociaciones de víctimas, género, víctimas de inseguridad, eventos de tránsito. Mostrarles lo que estamos haciendo con los puntos seguros, las cámaras, las comunicaciones digitalizadas, los mapas del delito que nos permiten prevenir, cuidar más al vecino, tener mejor prueba para cuando se comete un ilícito poder procesar y que quien cometió el ilícito o el delito tenga una pena efectiva de cárcel. Creo que es algo totalmente necesario que sea copiado en todos los otros municipios. Es una herramienta poderosísima para la prevención de todo tipo de delitos, pero además el nivel de tecnología, la cantidad de puntos seguros que hay, es realmente buenísimo que tengan esta posibilidad porque no saben la cantidad de chicas o mujeres que no pueden llegar a pedir ayuda. Y animo a las mujeres que están padeciendo violencia a que denuncien. Trabajamos siempre con las asociaciones, pero que ellos vean fácticamente cómo funciona el sistema nos permite que se conozca, que se sepa, que el vecino use más el punto seguro, nos llame más al 109. Nosotros queremos llegar antes, queremos ser una herramienta preventiva, no solo llegar cuando el delito ocurrió. Así que la interacción del vecino es relevante, es central, es muy importante y es muy lindo ver la reacción de ellos diciendo esto tendría que estar en todos lados, esto debería pasar en otros municipios. Bueno, es lo que queremos, que esto se conozca para contagiar a otros municipios que hagan lo mismo.